antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo solo hay que darle click en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola qué tal amigos del canal juega papelito en esta ocasión les tenemos un nuevo tutorial es para corregir un problema que a muchos les ocurre con su antivirus no 32 como en mi caso no me deja actualizar ya cambié varias veces la licencia ya reinicie la caché ya hice varias cosas y sigue sin encontrar servidores buscando por todos lados encontré un método que a mí me funcionó se los quiero compartir primero que nada vamos a abrir el panel de nuestro antivirus presionamos la tecla f5 y vamos a darle donde dice actualización y le vamos a dar clic donde dice borrar después de darle borrar ustedes le van a dar a aceptar en ese momento reinician su pc ese es el primer método después de ello al reiniciar prueban si les deja actualizar el no 32 si sigue con el fallo el no 32 de no dejarles actualizar el siguiente paso vamos a ejecutar el cmd como administrador presionamos la tecla windows escribimos cmd pero vamos a darle con el botón derecho ejecutar como administrador y aquí vamos a poner esta palabra así tal cual aún así se les voy a dejar en la descripción y le damos enter nos va a pedir reiniciar nuestra pc y después de haber reiniciado ya nuestra pc vamos a probar otra vez nuestro antivirus y como pueden ver ya se quitó el error de que no se podía actualizar las firmas o que no encontraba servidores como pueden ver le di buscar actualizaciones y me dice que tengo la base de firmas más reciente espero que les sirva este tutorial como fue en mi caso estuve batallando porque no me dejaba actualizar el no 32 y lo importante es que tengamos protegida nuestra pc si les gustó este tutorial ya saben que pueden darle manita arriba o like compártanlo suscríbanse al canal suscribirse es totalmente gratis síganme en mis redes sociales de facebook twitter e instagram como juega pepeyito nos vemos en un próximo tutorial hasta pronto adiós